¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cantilla? ¿De qué, güey? Que un poco grabamos TikTok, güey, ¿verdad? No sé, güey, pero creo que ya ahorita vamos a empezar a grabar, güey. Güey, algo rápido, güey. Ratedillo. Güey, bueno, pues, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, güey. ¿De qué sirve que robes toda mi atención si sabes que no te quedarás? ¿Por qué quieres ganarte esa fama de ruda cuando sabes que no te va? Pronto entenderás a querer de manera correcta. Equivocada estás, tú solo juegas engañar. Eres alguien distinta por dentro, pero también eres distinta por fuera. Me gustaría entenderte y hacerme el valiente, pero no me entrego a cualquiera. Equivocada estás, yo no voy a caer en tu cuerpo. Pronto entenderás que no todo lo puedes ganar. Y dime quién, quién rompió tu corazón en mil pedazos. Quién robó tus sentimientos, quién te hizo daño. Quién te hizo cambiar de esa manera tan cruel. Quién te convirtió en esa mala mujer. En esa mala mujer. Nada te parece interesante, ya no te emocionan rosas, chocolates. Antes se te daba a escribir cartas, detalles muy lindos, solías expresarte. Te pagaron mal, y ahora das con la misma moneda. Pronto entenderás que no todo lo puedes ganar. No sé por qué piensas que te puedes meter adentro de mi cabeza. Esta mente te queda muy grande. No sé por qué piensas que esta guerra la puedes ganar. No sé por qué sueñas que tu mirada me puede atrapar. A tu madre, ya te hicimos a ti gay. Pero a ti venía. No, 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 ya estamos cansados ya. No, 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 por favor. No, no, por favor, así no. Buenas noches. ¡Carmen! ¿Por qué? ¡Léme los bravos! ¡Es el que matine el pito! Y dime quién ¿Quién rompió tu corazón en mil pedazos? ¿Quién robó tus sentimientos? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te hizo cambiar de esa manera tan cruel? ¿Quién te convirtió en esa mala mujer? En esa mala mujer. Y esta vez tocaste con pared. Y esta vez no te salió muy bien. Esos truquitos yo ya me lo sé. Ese choicito no me lo creeré. Yeah. Te sientes la gran cosa, te sientes toda una princesa. Como tú conozco tantas, que perdí la cuenta. Y dime quién. Y dime quién. ¿Quién rompió tu corazón en mil pedazos? ¿Quién robó tus sentimientos? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te hizo cambiar de esa manera tan cruel? ¿Quién te convirtió en esa mala mujer? Yeah. Yeah. Oh, en esa mala mujer. Yeah. No. Yeah. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. No. 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 No.